¿Quieres conocerla? Sí. ¡Niña, vente para acá! ¡Al favor! ¡Hola, Mayra! ¡Hola, Bofi! Gracias, mi niña, mi niña. Oye una cosa, corazón mío, mira. Le va a cantar aquí a la señora algo para que te escuche. Ya verá usted cómo canta mi niña. ¡Canta como los pájaros! Venga, corazón mío, yo te jaleo. Para hacer el encaje de bolillos ¡Se pone entre las piernas el mundillo del modo que usted ve! ¡Ay, qué graciosa, mi niña! ¡Qué graciosa! ¡Qué gracia! Oiga, lo que has dicho, la niña canta como los pájaros. Que te doy, señora, pero tiene voz de grajo. Oiga, los grajos pájaros son, ¿no? Sí. Ah, y baila. ¡Ay, qué picardía pone cuando baila la niña! ¡Ay, oye, niña, no es por nada! Báilele aquí a la señora unos pocitos para que te vea ya como tú bailas, ya verás. Baila como los pájaros, ya verás. ¡Jaleame, madre! Venga, venga, vámonos, venga. A coger uvita, a coger uvita, a lavar la ropa, a lavar la ropa, y a cantarla luego, y a cantarla luego. ¡Ay, qué graciosa, mi niña! ¡Ay, qué gracia, la niña! ¡Ay, qué gracia, la niña! Oiga, no es pasión de madre, pero la niña baila como los pájaros. No se ofende, señora, pero parece un pingüino. Oiga, los pingüinos pájaros son, ¿no? Sí. Oiga, ¿y el aspecto que me dice usted del aspecto de mi niña? Una cosa que la niña está tapachillada, un poco coquetuela, un poco coquetuela como los pájaros. Si todo el mundo dice que parezco más coqueta que las gallinas, ¿por qué será? Las malas lenguas y la envidia y el desagrabecimiento. ¡Ay, el desagrabecimiento! Niña, cuéntale lo del barco. ¿Qué barco? Un viaje que hizo mi niña en barco con la compañía desde Cádiz a Las Palmas. Cuéntalo, niña. El primer día el capitán me pidió que cenara en su mesa. El segundo día me hizo una proposición muy poco digna de un caballero. El tercero me amenazó con hundir el barco si no accedía a sus indecentes proposiciones. ¿Y el cuarto día? El cuarto le salvé la vida a todos los que iban en el barco. Bueno, pues mire usted, nadie, nadie se le agradeció. Nadie, nadie. Nada. Más que el capitán. ¿Por qué será? No, pues nada, pero no es pasión de madre, repito. Y lo guapa que es mi niña, lo guapísima que es. Ha salido a mí. No a mi difunto Mario, que en paz descanse. Que su marido era poco agraciado. Pues sí, ¿para qué vamos a mentir? Era feísimo. Después de la gatija era feísimo. Mire usted, con decirle que la madre de chico le daba el pecho boca abajo para no verle la cara. Era feo, 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 feo. Señora, pero no sería para tanto, ¿no? Para tanto era para más. Usted sabe que cuando nace un niño a la madre les hacen un regalo, ¿no? Le dan un premio. Bueno, cuando nació mi pepe a la madre le pusieron una multa. Horrible, de verdad. Feísimo. La cara era una cruz, la cara, de verdad. Bueno, mire, vamos a lo que vamos, ¿verdad? Mire usted, el baile de la niña y el cante son 46.000 pesetas. Ahora bien, por tardarse de usted y del programa 1, 2, 3, se la vamos a dejar en 15.000 pesetas. ¿Qué dice? Ahora bien, si, por ejemplo, la contrata, don Chicho, entonces no le vamos a cobrar nada, sea lo que sea, lo que tenga que hacer mi niña. Sí, sí, qué gracioso, mi niña. Bueno, entonces aquí le vamos a dejar, para que se anime el barba y el puro se anime un poquito, le vamos a dejar aquí las plumas de la niña. ¿Tiene las plumas? ¿Las lleva el torcilla? Ay, mire usted, las plumas para firmar autógrafos, valen, eh. Y le voy a dejar también una foto de mi niña, así, a la moda de hoy, de esta padilla. ¿Sin ropa? Sí, porque todos los empresarios se empeñan y empeñan en comprobar si tengo alguna cicatricita, algún granito, y siempre piden verme desnudita. ¿Por qué será? ¡Oye, su mamilita! Cada quien me da la vida. Mire usted, que ella, ella es verdad, eh. Repito, no es pasión de madre, pero ella nunca se entera de nada. Vamos, una santa, ella no ve las maldades de los hombres. Repito, una santa, una santa, igual que yo. Pues hay quien dice que tú de santa poco, ¿por qué será? ¿Por qué será que tú no callas nunca, querida, niña, eh? ¿Por qué será que tú no viniste al mundo más muy a combustión? ¿Por qué será, niña? ¡Por qué será, niña! ¡Con Dios!